Los jugadores del Albacete Balompié regresan de las vacaciones tan concentrados que no quieren oír hablar de los posibles refuerzos para esta temporada. A día de hoy somos los que somos y ya sabemos que en el mundo del fútbol hay jugadores que se van, otros que vienen, pero estamos ahora mismo los que estamos y a partir de ahí ya el club trabajará en lo que tenga que trabajar. Y nosotros lo que tenemos que hacer los que estamos es entrenar, entrenar al 100% y hasta ahí no fijarnos en ninguna cosa más. Arroyo se queda de este 2019 con las buenas sensaciones en el campo y con la necesidad de corregir los errores que han llevado el equipo a no sumar puntos. Nosotros intentamos hacer siempre las cosas bien, algunas veces pues lógicamente no te salen tan bien porque enfrente también tienes un rival. Entonces, bueno, siempre hay que corregir, aunque hagan las cosas bien, siempre hay que corregir cosas ante muy buenos rivales, muy buenos jugadores. Entonces, bueno, pues todo lo que sea corregir para mejorar, bienvenido sea. Lo cierto es que el equipo la temporada pasada estaba más cerca del ascenso en estas fechas y este 2019 se ha dado la vuelta a la tortilla. Como dije, cuando empezamos, el año pasado era historia y este año es distinto. Son distintos jugadores, distintos fichajes, te enfrentas a equipos distintos. Comparar lo del año pasado a este no tiene nada que ver y va en contra de todos, yo creo. Entonces, cada año es una cosa nueva y todo puede pasar. Los Asuna el año pasado estaban más o menos en la misma situación que nosotros y luego tiraron para arriba y equipos que estaban arriba luego tiraron para abajo. El próximo rival del Alba es el Tenerife. El partido se disputará fuera de casa el 4 de enero.